Bueno, y ahora mientras espero la hamburguesa que ya me pedí, video horizontal para YouTube Arranco de, al revés, del medio para afuera Ete, que lo amo Miren que buen lugar, esto es un remake museum abierto hace dos años Primera vez que vengo, es muy cerquita de mi casa No puedo creer que me perdí este lugar Vieron que pasa eso, aunque uno de los lugares que tiene al toque de su casa no viene Y busca programas lejos, Puerto Madero, Santelmo, Recolecta Si quieren ver el video vertical me siguen en TikTok, que soy flor-bip Como en YouTube, pero con guión bajo Esto está sobre Avenida Santa Fe en Martínez Les voy a mostrar el patio de atrás Acá tiene como un reservado Acá está el reservado que la rompe Que no es reservado, pero si querés intimidad Te sentás acá Miren todo lo que tienen Aquí está Y tiene un patio inesperado Que me encontré cuando estaba haciendo el video del TikTok Tenemos barra Tragos en vivo Rocky Balboa Chucky ¿Este quién es? El increíble High Qué bueno tener un restaurante Ya lo dije en el otro video Para poder tener todo lo que uno colecciona Yo si quisiera exponer todo Me tengo que poner un restaurante Algo gastronómico Que es mi sueño O si no mudarme a una casa Porque no me entra tanta cosa que colecciono Acá vamos Y ya estoy acá Paró de llover Hasta recién garguado Y es miércoles 7 de junio del 2023 100% de humedad Ahí va Y yo sentada acá En PDT Bueno y llegó mi hamburguesa Vamos a celebrar Que Nessie se fue al Inter de Miami Parece que la pulguita salió a confirmarlo Miren esto Cómo no vine antes Bueno Ahí vamos A la hamburguesa Bueno y como siempre les digo No se vayan de los lugares Sin conocer el baño Que el baño suma mil puntos Que el baño esté temático Como afuera Miren que adivino No saben el olorcito rico que tiene Pintado así Artísticamente Yo estoy ahí Mirenlo El número 5 de Chanel Y así me voy para atrás Así es este baño Rococo